¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un video nuevo. Mi nombre es Alexander Vargas y el día de hoy tenemos 5 razones por las cuales deberías comprar el Motorola One Fusion Plus. Muy bien, el primer punto de este equipo sin duda alguna es el diseño. Contamos con un teléfono en azul bastante llamativo y muy bonito con unas dimensiones bastante buenas de 162,9 x 76,4 x 9,6 milímetros y un peso de 210 gramos junto con una pantalla de 6,5 pulgadas con una resolución Full HD Plus. Realmente este panel es en formato 19 a 9 y tiene un mejor aprovechamiento para disfrutar de cualquier contenido multimedia al igual de contar con eso de la cámara pop-up. Creo que es un punto añadido bastante bueno en este equipo. Y bien, el siguiente punto y también muy importante es el rendimiento. Ya que todo el tiempo estamos jugando, todo el tiempo estamos en videollamadas, es importante considerar el rendimiento. En este caso contamos con el procesador Snapdragon 730 con una GPU Adreno 618 con 4 GB de memoria RAM y 128 GB de memoria interna. Esto será justo y suficiente para tener un excelente desempeño. Muy bien, el siguiente punto y de verdad muy importante hoy en día también son las cámaras. Encontramos en la parte de atrás una configuración de cuatro sensores. El lente principal es de 64 megapíxeles con una apertura de 1.8. El segundo lente es un gran angular de 118 grados de 8 megapíxeles con una apertura de 2.2. El tercer lente es para el modo macro que es de 5 megapíxeles con una apertura de 2.2. El último lente es para el modo profundidad que es de 2 megapíxeles con una apertura de 2.2. Estos lentes en conjunto realmente trabajan de una forma excelente, digamos de acuerdo a su gama y su segmento, creo que están bastante bien. La cámara frontal es de 16 megapíxeles que es retráctil pop-up que la verdad funciona bastante bien. En esta parte vamos a hacer un video si ustedes gustan de este funcionamiento de las cámaras retráctil para ponerlos a prueba en diferentes condiciones y en diferentes aspectos. El siguiente punto y que obviamente tenía que estar en este video es la batería. Tenemos una capacidad de 5000 mil amperios con carga rápida de 15 watts. Realmente por el tipo de componentes y pantalla tendrás un excelente desempeño por la batería. Y bien, finalmente pasemos con el último punto y también muy importante el precio. Que es de nada más y nada menos que de $6,999 pesos mexicanos. Un costo bastante accesible por todas las características que tenemos en diseño, rendimiento. Creo que la verdad es una buena opción, equilibrada, así que puedes echarle un ojo. Pues nada amigos, muchísimas gracias por ver este contenido un poquito más express del Motorola One Fusion Plus. Esto ha sido todo por mi parte. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego.